Bueno, y para conocer un poco más sobre cómo se va a celebrar esta misa, qué es lo que implica y cómo se está organizando, tenemos a María Rosa de la Cierva, que es Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Nosotros también. Encantadísimos. La primera pregunta que quiero que nos responda también para nuestros tres espectadores es, ¿qué es esa misa y por qué deben acudir los cristianos? Esta celebración que vamos a tener el próximo día viernes, el próximo día 30, es como una prolongación de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces hay una especial llamada a los jóvenes y a las familias también, por supuesto. Y este año va a tener una novedad y es que a las dos y media, además de presentar a todos los europeos que vienen, que vienen muchos europeos, pues va a haber por la plaza de Colón, llevando a la Virgen de la Almudena a hombros de jóvenes siempre, un rosario abreviado. Y en cada misterio va a haber testimonios. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido también a la Jornada Mundial de la Juventud y estás aquí? A los padres, ¿cómo habéis transmitido la fe? A los novios también se les va a dar la oportunidad que den el testimonio de su noviazgo desde los puntos de la sexualidad cristiana en fe para hacer un matrimonio próximamente y que además, curiosamente, son novios que se han conocido en la Jornada Mundial. Doña María Rosa, buenas noches. Buenas noches. Todos los años elige un lema para esta celebración, esta Misa de las Familias. Este año, si no me equivoco, es Gracias a la Familia Cristiana hemos nacido. Sí. ¿Por qué se ha elegido? ¿Cuál es el sentido de este lema? Bueno, porque se completa con los jóvenes de la JMJ. ¿Por qué? Porque los jóvenes nos han transmitido que tienen la necesidad vital de agradecer a su familia, a su familia cristiana, haber nacido y estar allí, como van a estar el viernes Dios mediante. Claro, hemos nacido todos, gracias a la familia cristiana, unos y otros. Pero ese hincapié en la familia cristiana es una respuesta también a la llamada del Papa, que por cierto, vamos a tener su mensaje, sí, escrito. Vamos a tener su mensaje porque él piensa que la familia cristiana es realmente quien va a salvar a la sociedad. Hacía mención hace un momentito a la JMJ, que este año es ese lema por eso. ¿Va a ser diferente también por esto que hemos vivido la JMJ este verano, esos frutos que se están recogiendo de lo que se sembró? Bueno, esto va a ser un fruto más. Esto va a ser un fruto más y va a tener también otra dimensión, que es la preparación del Encuentro Mundial de las Familias, ya convocado por el Papa en Milán. El Cardenal Antonelli ha mandado también un mensaje invitándonos a todos a ir a Milán a final de mayo, principios de junio, porque el Papa mismo en persona ha convocado ese encuentro. Entonces es una dinámica continua de dar prioridad a la familia, como decía yo antes, la familia como la salvación de la sociedad. ¿A qué reto se enfrenta la familia cristiana? A todos, a todos, porque realmente la familia cristiana tiene muy pocas ayudas. Las ayudas que no tenga de sí misma, y gracias a Dios tiene muchas. La familia cristiana es una familia que no tiene miedo a los hijos, y vamos a ver allí, pues familias. Hoy me llamaba una persona y me decía, oye, si necesitáis una familia que dé testimonio, tengo aquí mismo conmigo una de 16 hijos. Digo, madre, pues no está mal. Encuentran en ellos mismos la felicidad de ser una familia numerosa, y los retos que se presentan son todos, pues claro, la sociedad en la que vivimos no valora mucho la familia, no la valora, no le ayuda. Los padres tienen que hacer verdaderos sacrificios para sacar adelante a sus hijos, desde pequeñines hasta mayores, porque mayores también tienen que estar con ellos. Y ahora, dado como está la carestía de la vida y como se presenta en el futuro, pues las familias se mantienen con todos esos hijos en casa, claro que ya se han hecho una segunda naturaleza, y se ayudan entre ellos, y forman realmente un hogar. Yo soy hija de familia cristiana, seremos nueve, pero, y me alegro muchísimo, y creo que el ser familia numerosa es un don, y es un don muy grande, porque, entre otras cosas, se aprende a no ser egoísta, o a ser menos egoísta, por lo menos, y eso es un don. Bueno, y por último le vamos a pedir que haga un llamamiento, que nos recuerde el lugar, la hora y la cita que tienen ahí las familias cristianas. Pues la familia cristiana está convocada el viernes, día 30, que es la fiesta litúrgica de la Sagrada Familia. Va a ser la primera vez que la celebramos el mismo día de la fiesta. A las dos, dos y media, ya los jóvenes se ponen en movimiento. Digo los jóvenes, porque entiendo también que las familias ya que van con abuelas, y todo, pues es mucho las dos. Entonces, ahí es ahora, primero se va a hacer la presentación de todos los jóvenes. Los jóvenes van a ir subiendo al estrado con sus respectivos obispos. Vienen también cuatro obispos de Europa, de Viena, de Catenoc, de Aviñón, de memoria no te lo sé decir. Bueno, da igual, pero vienen cuatro. Y entonces ellos van a subir con sus chicos, entonces van a decir, por ejemplo, Polonia, que viene, viene un arzobispo de Polonia, que soy incapaz de dar el nombre, pero es incapaz. No hace falta, ¿no? Pero subirá con sus chicos al estrado. Y luego, pues lo mismo, los de Aviñón, todos ellos. Bueno, pues ese es el primer acto. Y una vez que ya han subido todos, han saludado, se han sentido acogidos, se han sentido, pues, contentos de compartir unos y otros las mismas esperanzas, pues va a empezar por la misma plaza de Colón, saldrá por la parte que está más cerca de Goya, por donde está el teatro Fernando Fernández Gómez, saldrá la Virgen de la Almudena, llevada en andas por jóvenes. Empezará ahí cantando a la Virgen y rezando el Santo Rosario. Y lo bonito será un rosario abreviado, no da tiempo de rezar los 50 de Marías. Y de misterio a misterio serán los testimonios. Testimonios de hijos respecto a los padres, de padres respecto a los hijos, como les han transmitido la fe, de novios, como decía antes. Va a haber también una familia que entre sus hijos tiene un religioso y una religiosa. Bueno, y está muy feliz de haberlos dado a Dios. Y luego varios jóvenes que hacen testimonios sencillamente de su vida cristiana. Una vez que ha terminado el rosario, la Virgen, desde el principio, se entroniza en el estrado y ya a las cuatro menos cuarto salen todos los obispos de España, que son muchos los que vienen. Don Rosa María. Dime. O María Rosa, que la ha llamado. María Rosa. Discúlpeme que tengamos que abreviar porque en televisión se nos va el tiempo. Todo esto que está contando y muchas más cosas que habrá entre las dos y las seis de la tarde, ¿verdad? Sí, porque a las cuatro es cuando empieza la misa. Es cuando empieza. Al principio de la misa, presidida por el Cardenal Rouco, es cuando lee el mensaje del Papa y a continuación es la misa, toda seguida. Habrá dos orquestas, la de la JMJ y la del Camino Neocatecumenal, o sea, muy festiva, o que se quiere que sea algo muy juvenil. Y luego ya terminará como muy tarde, a las cinco y media, por motivos de la luz. Claro. Porque es que si no, no se puede salir en la televisión. Y sobre todo invitar a la gente a que vaya, para que puedan disfrutar de todo esto. Que vaya, que disfrute, que vea lo que a lo mejor nunca ha visto y que se sienta tan contenta como se han sentido los jóvenes que han venido a Madrid en el mes de agosto. Muy bien, María Rosa de la Cierva. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por haber acudido a 13 Televisión. Gracias a vosotros. Y mucha suerte el viernes, que se haga todo bien. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.